Agentes de nuestra Policía Nacional les informa que investigan, trabajan para la identificación y capturas de dos delincuentes que anoche le dieron muerte a tiros a un sargento de la institución del orden cuando daba seguimiento a estos que minutos antes habían sustraído a una motocicleta originándose un intercambio de disparos. Un hecho ocurrido en el sector La Jaguita del municipio de Tenares. Se trata del sargento Elvin Ramos de la Cruz, quien falleciera en el Hospital Público del municipio de Tenares mientras recibía atención médica. El agente de la Cruz, quien estaba adscrito a la unidad 38, recibió herida de bala con entrada y salida en tórax interior provocándole la muerte. Se informó que minutos después del incidente se recuperó la motocicleta sustraída y la que estos se transportaban para cometer sus fechorías. Nosotros, nuestra Policía Nacional les exhortamos que este caso no va a quedar en putne y que a estos delincuentes que se entreguen, ya que están tras su búsqueda y serán identificados y apresados y sometidos a la acción de la justicia. Gracias. Gracias.